¡Arriba! ¡Eso! ¡Bienvenidos al último pasajero! ¡Arriba por favor! ¡Están tribunas! Hoy un equipo se va a Bariloche y arrancamos con este juego inmenso, Flor. Sí, Aspiradores. ¿A vos o a quién? Tiene dos nombres. Tiene dos nombres, sí. Y mirá cómo están las tribunas. Che, prendida fuego. Mirá en el azul, Polvorines. ¡Bienvenido! Estoy yo enorme ahí, mirá. ¡Arriba el azul! ¡Y en el verde! ¡En el verde está la luz! ¡Arriba la luz! Y para el equipo rojo, la gente de Balvanera. ¡Arriba! ¡Eso! Y hoy tenemos muchos juegos, así que le vamos a meter Tati. Tati es la capitana del equipo azul. ¡Arriba Tati! ¡Arriba Tati! Perdón, ¿también estoy en el micro? Estoy ahí atrás, sentado en el asiento de ahí atrás, ¿no? Estoy ahí. Y me gusta la gente del verde. Mirá, Chelito está con la escaloneta. ¡Está con escalonis! ¡Se bajó! ¡Se bajó, se bajó, Chelito! ¡Vámonos, 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 Chelito! ¡Vámonos! ¡Vamos naturales! ¡Oh! Y allá economía con razón. Natuneta. Está muy bien, se le está poniendo celoso Musso. Musso es el capitán del rojo. Un aplauso por favor. Se baja también. Sí baja también, ahora se bajan todos. ¡Uy, uy! ¡Va corriendo Musso! ¡Uy va corriendo! Se tira la cabeza. ¿No será Musso? ¡Vamos Musso! Me puse el anteojo porque... ElON ROJO es brillante. Me gusta que vengan con frases Vienen en una, muy bien Nos metemos a jugar Exactamente, vamos cada uno para su lado Esto ya saben Tienen que contestar Están los tres participantes para contestar Está el amigo Lucas por el azul Tiago por el rojo y Brunito por el verde Tienen que contestar Preguntas sin opciones Sin opciones Pero tienen la posibilidad de pasársela A uno de sus dos contrincantes Arranca Lucas De Polvorines ¿Y por cuántos es este juego? ¿Por cuántos pasajeros, señor juez? Van a jugar por dos pasajeros Perfecto Arranca Lucas ¿Tenés un poco de miedo, Lucas? Sí, se va para arriba Lucas Según la Constitución Nacional El salario es mínimo Vital y ¿qué más? Ya, ¿a vos o a quién? ¿A vos o a quién? Al rojo Al rojo se la tiró Vamos al rojo Se la tiró a Tiago 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 Según la Constitución Nacional El salario es mínimo, vital ¿Y qué más? Y... Tiago Tiempo ¿Cómo? Seguro Para vos Bien, todos arriba ¿Tienen fe en Axelito? ¿Por qué lo eligieron a Axelito en este lugar? ¿Tienes suerte? Tiene suerte ¿Suerte acá? También tiene suerte ¿Por qué tenés suerte? ¿Por qué tenés suerte, Axelito? Tenés suerte en matemáticas, tenés suerte en la vida, la lotería ¿Qué tenés suerte? En todo, digamos En las mujeres, gritan acá Alguien gritó en las mujeres ¿Tenés suerte en las mujeres? ¿Tenés suerte con las mujeres? ¿Me gritan acá? Digamos que no Ay, pobrecito Bueno, Axelito Llegó el momento de tensión Podés tocar tu interruptor ¡No! Te lo puedo creer, Axelito Axelito que tenía suerte Axelito le pegó de una a la blanca Perdón, pero... No lo puedo creer ¿Dónde se fue? No, no lo veo No lo veo Hay como 7 metros para arriba, ¿no, Nico? No, no, más 7 metros lo vería, pero no está A la mierda No, pero... Bueno, si algo quedó claro Es que Axelito mucha suerte no tenía Sí Me dijeron que Axelito tenía suerte en todo Por eso no tenía nada No solo Axelito Es el tipo con menos suerte que viene este juego, Axelito ¿No es que no tenía? Bien Atención Sigue el equipo verde, señor juez ¿Es verdad? Así es Sigue la gente de Lanús La gente de Zona Sur ¿Cómo se denomina al resultado de una multiplicación? ¿A vos a quién? 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 Azul, azul Ah Azul, azul, dijo Lucas ¿Cómo se denomina el resultado de una multiplicación? Lucas No, no sé Tirá Tiempo Si pensás te la acordás Producto era la respuesta Mirá vos Estamos acá con Natu Natu queda todo en tus manos Manos arriba Manos arriba es una banda uruguaya Y también te estamos pidiendo vos que tengas mano arriba Natu, ¿qué número vas a elegir? El uno Escuchame, ¿estás segura? Porque es el mismo número que del otro lado lo tiraron para arriba Sí, estoy segura Me gusta Ha llegado el momento, Natu Tenés que tocar el número uno Manos arriba Y mandale para adelante ¡Eso! Y salió azul nomás Pero quedate ahí porque sigue el equipo azul Le toca a Lucas de vuelta Lucas ¿Qué querés hacer cuando termines el colegio? Profesor de Educación Física ¡Epa! Bien Complatense Ah, ¿sos jugador de fútbol? ¿Tenés una bocha por ahí? ¿Hay una bocha después? Te púscala, a ver, quiero ver Lucas ¿Cómo se llama al sujeto de una oración cuando no está expresado? ¿A vos o a quién? ¿A vos o a quién? Al verde Al verde Y va todo para Brunito entonces que me tiene que contestar ¿Cómo se llama al sujeto de una oración cuando no está expresado? Silencio Silencio, por favor Tiempo Es el sujeto tácito Es esa que cuando te lo dicen decís Pero sí ¿La sabías o no? Más o menos Escuchame, Mel Le digo que lindo color Y me dice No digas nada porque me lo van a cortar en la peluquería No, pero por ahí no Por ahí hoy no toca peluquería Mel, ¿ya tenés tu número decidido? Sí Ponete los lentes que te quedan re cancheros ¿Qué número vas a elegir? ¡Ay! ¡Y ella! ¡Ay, se me quedó el pelo acranchado! Escuchame ¿Qué número elegís? El 2 El 2 Manos arriba Manos arriba Está todo el anus ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con el número 2? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Gabio! Todo bien con el número 2 O sea, vos, Colo, te veo re canchero Sí, sí, tenemos que ganar Al fondo la vamos a pelear Vamos a ganar, vamos a ganar Ya tenemos el viaje nosotros Ya tienen el viaje, re seguro Lanús está contento Eligió el número 2 Mel tiene todo en sus hombros Si todo bien, todos la felicitan Si lo manda, él muere La quiero ver después Vamos, Mel ¿Podés tocar el interruptor? ¡Eso! ¡Y tuvo suerte! Momento del verde Quedate ahí, Flor Porque momento de Brunito ¿Vos qué querés hacer cuando termines en colegio? Estoy pensando Ingeniero informático capaz ¡Epa! Bien ¿Brunito? Sí ¿En qué provincia argentina Se encuentran las cataratas del Iguazú? ¿A vos a quién? ¿A vos a quién? ¡Misiones! ¿Cómo? ¡Misiones! ¿Cómo? ¡Misiones! ¡Es correcto! ¡Es no! ¡Eso es por Brunito! Y ahora es todo para Lucas de vuelta Ahora vamos con el azul Sin contar a Plutón ¿Cuál es el planeta del sistema solar más lejano al sol? ¿A vos o a quién? ¿A vos o a quién? ¿A vos o a quién? Al verde Se las tira todas al verde Brunito Sin contar a Plutón ¿Cuál es el planeta del sistema solar más lejano al sol? Urano Urano No, Neptuno Era Neptuno Y volvemos acá Mel Que ya sabe que tiene que tener las manos arriba Me encanta Mel, ¿qué número vas a elegir? El 5 El 5 dijo ¿Están de acuerdo? ¿Está de acuerdo acá la abuela? ¿Usted es familiar de quién? Profesora ¿Profesora? ¿Profesora de qué? De Química ¿La quieren a la Profesora? ¡La favorita! ¡Marisa! 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 ¡Ay, Química con la Profe! ¿Cómo quieren aprobar todos, eh? ¿Cómo quieren aprobar? ¡Marisa! Me gusta, me gusta ¿La profe de Química dice que le va a ir bien? Perfecto ¡Vale! Muy bien, Mel Ha llegado el momento de apretar el interruptor Adelante, por favor ¡Eso! ¡Oh, Brunito! Momento ahora de Brunito Del Verde A Brunito de Lanús Brunito Silencio, por favor Brunito ¿Con qué nombre se conoce a los factores vivos Que conviven en un ecosistema? ¿A vos o a quién? ¿A vos o a quién? ¿A vos o a quién? Se la mandó al azul Se la mandó a Lucas Que no quiere jugar a este juego Pero lo sentaron ahí Lucas ¿Con qué nombre se conoce a los factores vivos Que conviven en un ecosistema? No, no sé Tirá Tiempo Bióticos Era el nombre No volvemos a encontrar, Natu Manos arriba ¿Qué número vas a elegir? Mira la tribuna El 6 El 6 Muy bien El 6 Manos arriba, Natu Natu Ha llegado el momento De que apretes tu interruptor Adelante Zafalazul Festeja a Lucas Y sigue el azul ahora Lucas Sin contar Cava ¿Cuántas provincias componen el territorio argentino? ¿A vos o a quién? ¿A vos o a quién? Al verde Al verde Brunito Sin contar Cava ¿Cuántas provincias? Silencio Por favor Participante Mire al frente Brunito Sin contar Cava ¿Cuántas provincias Componen el territorio argentino? 23 Es correcto, Brunito Eso Va para el azul entonces Natu Tenés que elegir nuevamente Otro interruptor ¿Qué interruptor elegís, Natu? Manos arriba, Natu Manos arriba Pregunta a la tribuna Cuatro Cuatro Confía en la tribuna El número cuatro eligió La cara de Brunito ¿Qué dice Brunito? Se aprieta la luz blanca Se aprieta la luz blanca Se va para arriba Y se aprieta la azul No pasa nada Natu Toca el número cuatro ¡Buenco! Zafa Zafa, Luquitas Y ahora es todo de Brunito de vuelta Todo de Lanús ¡Dale, Bruno! Brunito ¿Estás en pareja? No No está en pareja ¿Te gusta salir? Sí ¿Ayer saliste? No Ayer no Brunito ¿Cuántos átomos del oxígeno Tiene una molécula de ozono? ¿A vos o a quién? 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 Al azul A Luquitas Ay, otra vez Luquitas ¿Cuántos átomos de oxígeno Tiene una molécula de ozono? Tres ¿Cuántos? Tres Luquitas ¡Luquitas es correcto! ¡Ozono! ¿La sabías? Y entonces aprieta el verde Claro, aprieta el verde Ay, Meli Manos arriba Manos arriba Lo que hizo Luquitas Mirá si lo gana en esta, Flor Mirá si lo gana en esta Que la respondió De dope Porque no la tenía Pero no lo vendás así Pero le pregunté ¿La sabías? ¿Qué vas a ver? Tira un número Tiro de dope Pero mirá si la gana Ay, Mel ¿Qué número vas a elegir? El 1 ¿Están todos de acuerdo con el 1? Sí, sí El 1 Es el 1 Miren que el 1 Al pobre Axelito Que lo tenemos acá Él apretó el 1 La primera vez Y se fue para arriba ¿Todo bien, Axelito? Todo bien Estás pasando para el traste acá, ¿no? Sí, la verdad que sí No pasa nada Hay más juegos Hay más juegos Mel Toca tu interruptor Lucas ¿Quién es el creador del famoso personaje de historietas Mafalda? ¿A vos o a quién? ¿A vos o a quién? Al verde Al verde Brunito ¿Quién es el creador del famoso personaje de historietas Mafalda? Quino ¡Correcto! ¡Eso! Y le lamento avisar el azul Natu Tenés que tocar de vuelta ¿Qué interruptor vas a tocar, Natu? ¿Seguro, seguro? ¿Querés que le pregunte a la tribuna? El 3 ¿Están todos de acuerdo con el 3? Arriba las manos Sí, sí Sí Natu Tocá el interruptor Número 3 toca ¡Eso! Oh, Luquita zafó Momento ahora del verde Momento del anus De Brunito ¡Vale, Bruno! Brunito ¿Qué estrecho separa a España de Marruecos? ¿A vos o a quién? ¿A vos o a quién? Al azul A Luquita que mira con cara de esta la C ¿Qué estrecho separa a España de Marruecos? No, no sé Tirá ¡Tiempo! El estrecho de Gibraltar Era ¡Ay, el estrecho de Gibraltar! ¿Qué número? El 5 El 5 Manos arriba Tiene un 50% de chance Le quedan dos Dos posibilidades Una es la blanca Y otra es la azul 50 y 50% de posibilidades Una los hace perder automáticamente Y otra les da una chance más Natu Adelante ¡Oh! ¡Se va, Lucas! ¡Se va! Se lo llevo al aspirador Y de esta forma El primer juego de la tarde Para la luz De la mano de Brunito ¡Eso! Y acá seguimos con el mismo pie Se viene el mismo pie Juego histórico Juego clásico Que yo lo veía cuando era chiquita Y suena huy Y suena huy también ¿Pensaste alguna vez Que el juego que habías de chiquita Iba a sonar tu tema? Cuando lo presentes Y la verdad que no había pensado Qué loco, ¿no? La vuelta de la vida Una locura ¿Cómo se juega esto? Esto se juega así Bueno, todos los domingos Explico lo mismo Pero tienen que descubrir Y recordar las nueve teclas El caminito de tu color Hasta llegar al gran paso Una vez que llegas acá Te vamos a mostrar Una clave numérica Si la recordás Y desbloqueas este gran celular ¿Ganás el juego Por cuántos pasajeros, señor juez? Van a jugar por dos pasajeros Tati, ¿quién juega para Polvorines, Tati? ¿Quién juega? Yara ¿Quién juega para Lanús, Chelito? Abby Abby ¿Y para Balvanera, Muso? ¿Qué? ¿Quién juega? Juega No sabe, Muso Uy, no se entienden Sabrina, Sabrina Pero el capitán no tiene idea ¿Quién juega, Muso? Sabrina, Sabrina Sabrina, Sabrina Sabri, muy bien Vengan, por favor Sabri, Ari y Yara Vengan para acá Viste, Nico, que siempre eligen mujeres Para el juego de memoria ¿Será por algo en particular? No sé No sé ¿Tiene buena memoria por acá? Sí, que no Asa Abby ¿Buena alumna? Buena alumna es Ari Abby 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 Abanderada Me encanta la confianza ¿Por acá buena alumna? Ah, sí, obvio Ah, ok ¿Y por acá? Depende del día Bien Está muy bien Es una respuesta más verdadera Es muy importante acá Los que guían en las tribunas Porque tienen que gritar fuerte Porque el resto Sabés que acá, mirá El personaje acá es el Colo Ya lo vi yo El Colo es el personaje de este equipo ¿O no, Colo? ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Bien, Colo, ¿vos? Bien, un poquito con la borra pa Pero perfecto ¿Vas a guiar vos a tu compañera, Colo? A él Yo tengo que dejar la memoria Vos vas a guiar Tenés que gritar fuerte Obvio, obvio ¿Cómo le querés decir? Si es para la derecha ¿Cómo le dirías? Diría ¡Izquierda! No, pero si es para la derecha No, dos, tres Pero más fuerte Igual así no te va a escuchar ¿Cómo sería? A ver Tres ¡Derecha! Para mí, vos le tenés que decir al Colo Y el Colo grita Mirá, decíle al oído Decíle al oído ¡Derecha! Es ahí Va por ahí Va por ahí Va por ahí Qué lindas zapatillas que tienen, chicas Por favor Y son de Head Ay, muy bien Bueno, muy bien El primer equipo que arranca es el verde ¿No, señor juez? Correcto Perfecto Arranca ella Arranca Abby Qué pelazo Abby, eh Guarda con la peluquería Tres ¡Uy! Mundo el rojo Izquierda Bien Al principio es suerte Porque no saben No vieron ninguno Uno, uno, uno Uno No sé qué gritan acá Porque acá nadie sabe Pero le está pegando Medio Medio, medio La del rojo No te lo puedo creer No, no me digas que lo mete de una A ver si lo mete de vuelta No te lo puedo creer No, 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 no Tiene una suerte Esto sí que es tener suerte Esto sí No, 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 no Pará, pará, pará Axelito dijo que tenía suerte En el primer juego del rojo Y ahora ve Pará Nunca nadie lo hizo de una, eh ¡No! No te lo puedo creer No, nunca nadie lo hizo de una ¡No, no, 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 no! Pará, 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 pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará ¿Cómo puede ser? Porque esto después en casa dice No, está todo arreglado Que esto, que el otro No, señora No avance Un equipo hoy se va a Bariloche Pero lo sabremos después De este breve corte Ya venimos El rojo, el verde y azul Se disputan un viaje a Bariloche Señoras y señores Puede hacer historia Sabri Puede hacer historia en este juego Puede hacer historia en este programa Si lo mete de una La gente grita pero nadie sabe Por dos pasajeros Para Balvanera Sabri lo da todo La única participante del último pasajero Que lo logró hacer de una Sabri Da tu último paso A ver La quimamos Pará, pará Y ahora Y ahora Se tienen que acordar de todo ahora Porque la descubrió todas ella Sí Ay, que no se equivoque Derecha, derecha Derecha Sigue el azul Pinchá ¡Va Chiara para el equipo azul Para Polvorones! ¡Va! 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 Y bueno, ya es más normal la suerte Ahora te toca a vos, Abby Pero ahora, más o menos Ya saben Si se acuerdan Hay uno Hay dos siempre Abby que dijo Soy abanderada Tengo buena memoria Y ahora de vuelta al rojo ¿Se acordará o no se acordará ella? Uno Uno Dos Parece que sí, Nico Eva, rápido Tres Hacelo despacito Que no sea que por apurada Tres Ella ya se equivocó en el anterior Está entre dos A ver, Sabri ¡No! ¡No! Y aún así, Nico sigue teniendo muchas ventajas sobre sus compañeros Porque comprobamos que si recuerda todo lo que descubrió, lo recuerda Tremendo Momento del azul Vamos, Yari La princesa Izquierda La princesa de los judiarios Polvorones Polvorines 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 y unas galletitas que comía yo en la colombia Con la pizza de provolones ¡No! Momento del verde Tranquila Medio ¡Derecha! ¡Mero! ¡Mero! ¡Esa! ¡Bien, bien, bien! ¡I izquierda! ¡Cuatro! ¡I izquierda, izquierda, izquierda! ¡I izquierda! ¡I izquierda, izquierda! ¡I izquierda! ¡I izquierda! ¡Uy, lo que gritan! ¡I izquierda! ¡I izquierda! ¡Ah! Momento del rojo, que si llega ya sabe cuál es la última Andá despacito, Sabri Muy bien, muy bien, muy bien El primer paso Segundo paso adentro ¡Tres! 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 ¡Más lento, Sabri! ¡El tres! ¡Quinto paso adentro! ¡Sexto! ¡Atrás, atrás! ¡Dos! ¡Séptimo! ¡Otra, otra! ¡Octavo! ¡Y ahora sí el momento! ¡Y claro! ¡Lo metió Sabri! ¡Guau! ¡Y ahora Nico! ¡Terrible! ¿Le irá bien ahora? ¡O se le complicará? ¡Uy! Porque tiene que desbloquear el celular, Flor ¡Ay, sí! Señor juez, le mostramos la clave, por favor ¡Dale! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Cinco! ¡Dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro! ¡Bien, bien, bien! Sabri, el momento de desbloquear el celular y ganar el juego El momento es ahora ¡Dos, cinco, cinco! ¿Lo hace o no lo hace? ¡Un riego casi perfecto el de ella! ¡Dos, cinco, cinco, cinco! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, tres, tres, tres! ¡Lo hizo Pedro Efecto! ¡Y de esa forma, Balvanera ganó este juego! ¡Mirá cómo festejan! Nunca se logró tan rápido este juego por dos pasajeros ¡Está bien, se lo merece! ¡Muy bien, Sabri! ¡Muy bien, Leiva! Correctamente, es un juego de fuerza y es un juego de sabiduría Porque vamos a hacer diferentes preguntas a los equipos Diferentes categorías Y cada respuesta correcta se va a ir bajando Aligerando la carrera para los renos Claro que sí, es importante contestar correctamente ¿Quién arranca, señor juez? Va a comenzar el equipo rojo ¡Perfecto! ¡El rojo! Recordamos que el rojo y el verde están empatados en la competencia Y la categoría para el rojo es... ¡Chan, chan, chan! Matemática es la categoría para el rojo ¿Quién se anima a responder? Hay que pararse Matemática Le dicen a Flash Le dicen a Flash Se tiene que parar Se paró Flash Se paró rápido ¡Ah! Flash, ¿cómo está Flash? ¿Todo bien? Todo bien ¿Sos papi, profe, sos Flash? Soy, primero soy Flash Ah, fue y vino en ese momento No lo vimos nosotros Pero fue y vino ¡Ah! ¡No! Lo hizo de vuelta Es que es tan rápido que no lo podemos ver Tomé dos vasos de agua y vine Ah, tomé dos vasos de agua A ver, tomate tres Tomó algo más a la mañana Me parece que me dio la respuesta Me escupió todo el brazo Claro, viene acá Nos ve la respuesta y se va No nos damos cuenta ¿Cómo? Me escupió todo el agua en el brazo Cuando hizo el sonido Y tiene otra habilidad Mirá, ¿lo hacemos? Te lo paso No me digas ¡Uy! ¡Qué bueno, Flash! ¡Muy bien, Flash! ¿Habrá Flash después de todo el circo? Te quiero ver, Flash Muy bien La buena onda de Flash Flash La pregunta para vos es ¿La relación entre los lados y ángulos de qué figuras geométricas Estudia la trigonometría? Es más fácil de lo que parece, ¿podés? Tiempo La trigonometría Triángulo Sí, señor, era él No vale No vale, pobre Lo hiciste Bueno, pero para que vayan entrando en calor Porque a veces piensan que no la saben Pero hay que prestar mucha atención a la pregunta Para mí se fue Se leyó un libro y volvió Y no nos dimos cuenta Acá, se te quedó ya Bien Momento del equipo azul, ¿no, juez? Así es Bien El equipo azul Para liberarle peso a las renos para la carrera El equipo azul tiene que contestar Sobre cine Sobre cine ¿Quién se para? ¿Quién se para? ¿Quién se para? Y se paró La reina se paró La reina La reina La reina del azul ¿Abuela de quién es usted? Juli ¿Dónde está Juli? Juli Ahí está Juli Mirá, Juli está orgullosa de la abuela, ¿no? Eso Con los labios azules, Juli Abuela ¿Cuántas partes tuvo la saga de películas? El padrino Tres Correcto Eso, Irma Mirá, justo Arriba, Irma Se baja Irma Y entra a la tribuna Mirá como el abrazo Mirá el abrazo de la nieta y la abuela Eso Qué lindo abrazo Y ahora seguimos con el verde La categoría es Educación cívica ¿Quién se anima a responder sobre educación cívica? Ahí se animó Él El Corrobatudo ¿Nombre? Seba, Sebastián Sebastián ¿Sos papi, profe? El papá de Brunito ¿Cómo? El papá de Brunito El papá de Brunito Ah, que contestó en los aspiradores, Brunito El papá de Brunito Muy bien, Seba El papá de Brunito Que sabe mucho Y presión Hicimos la presión Presión Educación cívica Te tocó La pregunta es ¿Cuántos son los poderes del Estado Nacional Que reconoce el sistema democrático argentino? Tres Tres dijo Y la respuesta es ¡Correcta! El papá de Lancelota Exactamente Y por ahora todos bajaron Menos el rojo, Nico Que le toca ahora Tiene la oportunidad el rojo Tiene la oportunidad el equipo de Flash La gente de Balvanera La gente de Balvanera Me tiene que responder Sobre peces Sobre peces Uy, se paró muy confiado ¿Eh? Me entraña ¿Pero por qué? ¿Cómo? Lo único que se hace es de peces De pesca Lo único que se hace es de pesca No me pida nada más ¿Cómo te llamás? Tadeo ¿Cómo? Tadeo ¿A quién viniste a acompañar? Vine con Tiago Que es mi hermano Un poquito parecido Mirá, a ver Ah, es igual Es igual Es igual Es igual Tadeo, ¿sos ir a pescar mucho? Sí, bastante ¿Estás en pareja? Estoy en pareja Porque viste que la pesca Muchas veces se utiliza ¿No? Voy a pescar No, no No, no, no ¿Para la infidelidad decís vos? No, no, no A ver ¿Te das cuenta que es un pirata Estás siendo el mismo pirata de cien? No, pará, no Pero Con razón se iba a pescar Ante Nico ¿Cómo? Antes se iba a mucho a pescar, Nico Yo no, no, no Yo nunca fui bueno pescando Ah, bueno Un par de veces fui con el medio mundo No agarré nada, che Pero el tipo va a pescar Y le gusta Solo te vas a pescar No, no, no Voy con amigos ¿A dónde? Íbamos a Zárate A la costa Segura ¿Y cuánto tiempo se van? No, vamos Un día Y ahí es Por lo general es un lugar Donde no hay señal ¿Ves? Sí, bueno Está bien Claro Está bien Tadeo ¿Qué aleta Está en el lomo Del tiburón blanco La cual asoma Por sobre el agua Cuando el animal Nada Cerca de la superficie? ¿Qué aleta? Sí Tirá Tirá Tiempo Se choca Pero vos no sabías de pesca Pero eso no es de pesca Claro Claro Tampoco anda pescando tiburones El señor Es sobre peces Dijiste No hay nadie que sepa más de peces Aleta dorsal No, no Me pongo tanto Aleta dorsal Ay No se baja Tadeo Y este finde Se va a pescar parece Vamos con el azul Vamos La pregunta para el azul es Categoría Accidentes geográficos ¿Quién se anima a responder Sobre accidentes geográficos? Accidentes geográficos Vamos, vamos, vamos Si no se pierde la oportunidad Ay, Ro Otra reina Otra princesa Ro No sé por qué me paré Dijo No sé por qué me paré Para salvar el equipo Porque si no perdí la oportunidad Bueno, por ahí En una de esas arriesgas La pregunta para vos es ¿Cómo se llama la península Que conforma España Portugal Y Andorra? ¿Portugal? Tiempo No Es una de las penínsulas Más famosas Es la península ibérica Momento del verde Momento del anus Atención Atención ¿Hay una profe de química por ahí? Uy La pregunta sobre química Sobre química Se tiene que parar Marisa 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 Marisa, te quiero decir algo Tenés la presión No podés pifiar esta Sos la profe de química Y la pregunta es de química Esperemos que sí Pero De los errores aprende De los errores aprende Le grita el capitán Está bien Está bien Por supuesto Ahora, ¿cómo hace para la profesora Era corregir un examen Después de equivocarse Hace una pregunta sobre su materia acá Oh, no le pongas esa presión Pobrecita Pero no soy perfecta Marisa ¿Cuál es La fórmula química De una molécula De dióxido de carbono? CO2 Contestó Muy segura, Marisa ¿Y cómo festeja la tribuna? Parece que la saben también Pero me parece que ¿Cómo? ¿Es la confianza de la profesora? ¿Cómo se hace equivocarse? ¿Usted sabe la respuesta? No, yo no ¿Cómo no la sabe, Marisa? ¿Cómo no la vas a ver? ¿Cómo no la sabe, Bruno? ¿Qué cosa? ¿No la sabe usted? Sacame el micrófono Me entiendo la pura No, pero, pero, espere Es gracioso no de risa De raza Es gracioso de me como un uno Perdón, Marisa ¿La debería saber esta? Sí ¿Cuál es? Perdón ¿Cuál es la fórmula química De una molécula De dióxido de carbono? ¿Qué dijo la profe? No, no ¿Cómo? Creo que dijo CO2 ¿Y para vos está bien? No sé, yo no sé Nadie sabe nada, Marisa 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 es correcta Un aplauso para Marisa Marisa de Lanús Y ahora seguimos con Balvanera La categoría es automovilismo ¿Quién se anima a responder sobre automovilismo? ¿Cómo te llamás? Sebastián Sebastián, ¿por qué te paraste? Porque ya está Ya estoy jugado Ya estamos jugados La pregunta para vos es ¿En la fórmula 1 ¿Qué dos colores tienen la bandera a cuadros Que marca la finalización de la competencia? Rojo y blanco No, negro y blanco No, no, no Ya está, ya está ¿Qué hacemos, juez? Primero dijo rojo y blanco Y después negro y blanco La primera respuesta es la que tomamos como válida Por lo tanto es incorrecta Incorrecta Ay, sí, era negro y blanco Los nervios, los nervios de la televisión Y de esta forma todavía no bajó nadie del equipo rojo, Nico Y explota el Twitter, es hashtag El último pasajero Momento del azul, momento de Polvorines ¡Vamos! Me tienen que contestar Sobre literatura Sobre literatura Y se paró Agus ¿Cuántos años tenés, Agus? Diecisiete Diecisiete ¿Puede ser que cantás bien? No sé, según lo que dicen los chicos Me parece que sí ¡Opa! ¿Qué cantás, Agus? ¿Qué cantás? Yo canto de todo Arranqué cantando folclore Pero me fui por las ramas La verdad que quiero hacerle el aguante a los chicos Me gusta mucho la onda de ahora Así que canto de todo Pero pará El tema que vos decís Con este la rompo toda Mirá Yo sé de buena fuente Sí Que a vos te gusta el tango Bueno A ver Canta Que troiló desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó ¡Qué linda! ¡Qué hermosa! ¡Sí! ¡Qué bien que canta! Aparte, ¿sabés qué siento, Nico? Que se puede cantar lo que quiera, en realidad Que le pedís una cumbia y que la canta igual de bien ¿Tenés una cumbia? Sí A ver, pará, pará, pará ¿Cómo pasamos de garganta con arena a una cumbia? A ver Está buena No te creas tan importante ¡Tamá! Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol ¡Voy! Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante ¡Qué linda! ¡Increíble! Pero escucháme una cosa, Agus Te equivocaste de programa Tenés que estar en la voz No tenés que estar en el último pasajero Tienés que estar directamente en la voz Acá, perdón Está la mamá ya, ¿no? Ah, mirá Está orgullosa la mamá ¡Qué grande! ¿Siempre cantó? ¿Siempre? De chiquita, mirá Dice Atención Se corta la música Ahora porque ella tiene que contestar Oh, se puso serio Nos ponemos serios Agus Agus ¿Quién es el autor de la novela? El juguete rabioso No, Cristian me va a matar Uy ¿Quién es Cristian? Tiempo Pero es en la literatura, no sé Pero ¿te suena la novela? Sí, la leímos Mirá vos A ver Ya está ahora, ¿no? Pero arranca con R No, no, ni idea Roberto 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 Arz Sí, sí Roberto Arz Mirá vos Y es que la tele te pone nervioso Es así Momento del verde Muy bien, Agus Igual la rompiste toda Vamos a Lanús Al verde Vamos Ah Verde La categoría es Ríos ¿Quién se anima sobre Ríos? Ríos, 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 Ríos Nadie quiere responder sobre Ríos Agus Nuestra azafata los alienta Muy bien ¿Nombre? Patricia Patricia Soy profe de biología Me mandaron al muere Biogeografía, nada ¿Y no te charlás algo con la de geografía? Algo ¿No te tomás unos mates con la de geografía? Sí Bueno Para mí la vas a saber esta Vamos, Pato Arriba Pato ¿Por qué país europeo discurre prácticamente todo el curso del Río Po? El Río Po Tiempo ¿Qué dijo? Italia Me parece que entró antes del tiempo, ¿verdad? Sí Dijo Italia Ahora solo queda saber si es correcto o incorrecto Es válida Dijo Italia Y es correcto Arriba la luz Momento del rojo Y claro, saltan con la de biología también Porque la de química también Ah, te digo que el colo se suba todo para que lo aprueben Colo, dejate joder ya Todo bla 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 para que lo aprueben el colo Bien Momento del rojo y la pregunta es sobre Ecología Ecología, ecología Quien se para, quien se para, quien se para Franzoni trata de estimular, nadie lo quiere hacer Y se paró Leighton Leighton Te llamás como Leighton Hewitt Tenista Leighton ¿Cómo se llama el árbol típico de la Patagonia que se caracteriza por tener una corteza lisa, anaranjada y con manchas blancas? Pablo Borracho Pablo Borracho ¿Cómo? Pablo Borracho No Arrayán Me parece que este salió anoche El borracho es él Está bien, está bien, tiró, 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 tiró Está muy bien Está muy bien Seguimos con el equipo azul con Polvorines Polvorines La categoría para ustedes es Aves ¿Quién se anima a responder sobre aves? Aves, 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 aves Ella, la rubia hermosa que lo puso en su lugar al otro La pregunta para vos Es ¿Con qué otro nombre, similar al sonido de su famoso canto, es conocido el pájaro Bentebeo? Eh, no, no sé Tiempo Similar al sonido de su famoso canto Dice Bicho feo Ah, bicho feo Bicho feo Era, era bicho feo Momento del verde, momento de Lanús Vamos Vamos, 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 vamos Y el verde Lanús me tiene que responder sobre Automóvil Automóvil Automóvil, automóvil, automóvil Te digo que Tino no tenía muchas ganas, pero se paró igual Y bueno, me tocó a mí Y bueno, Tino ¿Te gustan los autos? No, la realidad es que no Ok, Tino ¿Ni un poco? Cero interés Ok, Tino, perfecto Tino ¿Por qué se paró, no? Tino ¿Cuántos caracteres tiene la patente alfanumérica única del Mercosur para automóviles vigente en Argentina desde el 2016? Seis Siete Es correcto, Tino ¡Eso, Tino! ¡Eso, Tino! Y parecía que no la sabía, pero sí Y la metió Señores y señoras Estamos presentes a la última vuelta de Preguntas del Trineo Después ya pasamos a la carrera de Renos Es muy importante para el rojo bajar aunque sea un participante Y la categoría para el rojo es Escritor Naomi se paró Naomi que por ahora no venía diciendo nada Venía calladita Naomi, la pregunta para vos es ¿Qué célebre poeta, dramaturgo, español escribió el famoso libro La Gitanilla? La Gitanilla fue escrita por... Tiempo Miguel de Cervantes era la respuesta correcta Momento del azul Momento del azul Momento de Polvorines Que me tiene que contestar Sobre... Historia ¿Quién contesta sobre historia? Y se paró ella ¿Nombre? Lali ¿A quién viniste a acompañar? Rosario ¿La mamá? La tía La pregunta es ¿Cómo fue conocida la rebelión universitaria y luego sindical En el que se realizaron protestas durante el año 1968 en Francia? Revolución francesa No, era mayo francés Y vamos a la última pregunta del juego que le toca a Lanús Te digo que si Lanús llega a contestar correctamente va a tener amplia ventaja, ¿eh? De peso para la carrera de Renos Exactamente, Lanús que contestaron muy bien sus profesoras Ahora les toca a ellas ¿Quién se anima a responder sobre política? Política ¿Se anima Mika? ¿Se anima aquí? ¡Vale, Mika! ¡Mika! Mika se paró ¿Sabés algo de política? ¿Sos de las que discutís en la mesa de política? No, no No, sos más bien tranquila La pregunta para vos, Mika, es ¿De qué país latinoamericano fue presidente Rafael Correa? Colombia Colombia, dijo Y es Ecuador La respuesta correcta Y de esta forma, Nico, terminamos con las preguntas Terminaron las preguntas Los renos se ponen las cabezas Esto se transforma en una carrera Los renos que lleguen primero al final de la carretera y aprieten el botón Será el equipo que gane y suba tres pasajeros, que es mucho, Flor Mucho Pueden sacar una gran ventaja con esto Muy bien Renos, listos Azul Verde Rojo A la cuenta de 3, 2, 1 El momento es ahora Y arrancan Uy, qué difícil que está Uy, al rojo le cuesta mucho, Nico El rojo no pudo bajar a nadie Tiene todo el peso Pero igual Está todo bajando El verde va con ventaja Toma una ventaja el verde que es el equipo que menos personas tiene arriba del trineo Y parece que lo gana el verde Parece que lo gana la luz Parece que el verde, pero el rojo viene bien Mirá el rojo, está sorprendiendo el rojo Se acerca el rojo Es una cuestión de actitud, una cuestión de voluntad Le pone todo Llega el verde Llega el verde Y tocó Y de esta forma el punto es para la luz Mirá como festejan los renos Mirá como se abrazan Mirá como ganaba el equipo verde Que tiene que subir 3 pasajeros 3 pasajeros adelante Va Mel ¿Quién más va? ¿Quién más va? ¿Uno solo? Va Brunito y va Mateo Ahí va, perfecto Uno, pará, 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 pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará ¿Por qué no me avisaron antes, chicos? No me la conté ¿Qué pasa, Nico? ¿Por qué no nos avisaron antes de que...? Vuelvan, muchachos, perdón Perdón, 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 perdón Sí, ha llegado el momento Y vuelven con la cara porque saben lo que... Perdón Mirá, mirá la cara pobrecita de Mel La producción es muy mala Sí, son ellos, son ellos No nos avisaron a nada Ya se lo imaginan Ganó el verde ¿Qué pensás que va a pasar, Mel? ¿Qué pensás que va a pasar en este momento? ¿El freno? Mirá la cara del colo, Flor Mirá la cara del colo ¿Colo? Pero ya por lo menos te apalabraste a todas las profesoras ¿Te van a hacer aprobar? Si no, mamita ¿Sabías que ahora encima te pueden elegir a vos para el freno? Porque el freno que viene Es el freno de peluquería ¡No! ¡Qué corte de pelo! ¡No se puede! Sí señor, claro que se puede Entonces, para la capitana del azul Para el capitán del rojo es Alguno de los dos ¿Quiere poner un freno? Y apretó y apretó el azul Tengo... Tengo... ¿Qué pasa? Mira ella A ver ¿Qué le dicen? Pará, pará Le dicen ¿Qué? ¿Abi? 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 ¿Abi está acá? ¿Abi? Ah, qué lindo pelo que tenemos Uy, a ver, ¿Abi? Sí ¡No! Flor, mirá esto Ay, es que es hermoso ese pelo Yo se lo vi en el memopié No quería decir nada No, mirá esto ¿Ya es una decisión? ¿Abi? Eh... ¡Cíntate, Abi! La de rulos ¿De qué color? ¿Dónde es la de rulos? ¿Ella, Mica? ¿Mica de rulos? Mica Mica que jugó en los trineos Mica A ver, Mica Mica también Uy, le gustó Mica también Lo que pasa es que todas tienen buen pelo, claro A ver Ah, lo tiene medio atado, Mica Y mirá, Abi No, Abi lo tiene muy largo ¡Abi, Abi! Tenés que elegir una de las dos Una de las dos ¡Abi! ¡Abi, dale! Vamos con Abi, gracias, Mica Vamos con Abi Y ahora nos falta un hombre Un hombre Porque la ruleta se tira Y solamente se va a cortar uno ¿Puede ser del rojo? No, no, yo no dije nada No, solo del verde Solo del verde Porque es a quien les vas a quitar Los tres pasajeros En el caso de que no se corten A ver A ver Abi, ese, ese, el que tiene hopo Ese, el que tiene hopo Este es ese Acá está ese ¿Quién tiene hopo? Es el del hopo, le dicen ¡Cati, el de lente! No Ese, el del lente Atito, Tino Tino A ver, le gusta Tino ¿El de acá? Tino está acá Le gusta Tino, el de verde Ese ¿Pero le gusta para que se corte el pelo O le gusta chapativamente? ¡Andale! Y no sé Qué bajón Bueno, dale El del lente Pará ¿Ya elegís a Tino seguro O elegís a otro? Mirá que le puso actitud Para mí que se va a cortar el pelo A ver ¿Qué tal? ¡El capitán! ¿El capitán? ¡Uy, al capitán! ¡Uy, el capitán dijo algo! ¡El capitán! ¿Cuál es el otro? ¡Uy, me está moviendo loco! ¡No veo el nombre! Gira el otro, chico Dice que, mirá ¡El de verde! ¡El de verde, Tati! ¡El de verde! ¿El capitán o el que está al lado? El que está al lado El que está al lado quieren Ellos dos ¡Lucas! 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 Vení, Lucas No sé cómo Pero te encontraron Cortate esto Cortate, no pasa nada, eh Ahí estamos yendo con Lucas Uy, claro Lo encontraron Porque tiene el pelo largo, Lucas ¿Eh? Abby y Lucas Mirá, venimos de la manito Esto es así Abby, Lucas Lucas y Abby Esto es así para ustedes dos Presten atención Van a tirar esa ruleta Si les toca un hombre El que se tiene que cortar es Lucas Si toca una mujer Es usted Abby Si dicen que sí Que se cortan el pelo como les toca El verde no sube tres Sube seis pasajeros Si dicen que no Están en todo su derecho Pero los tres pasajeros Se los roba El equipo azul Le pagamos la peluca Extensión Lo que quieras Le pagamos Los dos a los dos ¿Quién va a tirar? Lucas o Abby Uno de los dos tiene que tirar ¿Quién tira la ruleta? ¿Quién se anima? ¿Vos tirás la ruleta? Y ojo Un segundo Ojo que está el espejo, eh Ojo que está el espejo Y sí Dice que le pagan el gimnasio Pero la peluca la tienen que pagar Le pagamos la peluca ¡Gimnasio, te pagamos! Perdón, Abby ¿Hace cuánto no te cortás el pelo vos? 2017 2017 Pero muy largo, che Muy largo Muy largo Bueno, ¿quién va a tirar? ¿Lucas o Abby? Ay, me encanta ¿Quién tira? Lucas Lucas Para arriba Ya tiene que dar al menos una vuelta Bien fuerte Para arriba Tres Dos Uno Dale Tiró para arriba Una forma que nunca nadie antes había tirado Todos gritan espejo Porque de esa forma le devolverían al azul El castigo El freno ¿Sabés, Flor, que puede ser el espejo? ¿Lo veo cerca? ¿Sabés que? No ¿Sabés que lo veo cerca al espejo? Nico, Nico No se pasó Ay No Es Nicki Nicole Toca mujer Toca mujer Es Nicki Nicole Buena el tema de Nicki Nicole Avi, cortate el alto corte Es alto corte Es muy fachero Es muy fachero Es verdad Avi, cortate Hacemos pasar a nuestro peluquero A bendito Dios Avi, querida Ay, mi amor, no llores No Vos tenés la decisión No Perdón Te compramos todo el chipá que quieras Lo que vos quieras te lo compramos Dale, Avi Dale Atención Acá no hay obligación de nada Sí Vos podés decir que no Sí, no tiene que ser un momento feo Tranquilamente Y no pasa nada Es un juego Aparte ustedes Ustedes si dicen que no la van a bancar No La sacamos del curso No, 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 no La decisión es solo tuya, Avi No le toques el pelo, por favor Todavía porque no decidió Mirá Este puede ser un momento muy lindo del curso O también puede ser un momento en el que vos Entrenas la decisión propia Vale decir que no Está bien que decir que no Cortate, Avi Y no pasa nada Tenés un pelo hermoso El corte de Nicki Nicole es muy hermoso también Y seguro te quede muy potro Pero solo vos tenés la decisión Sí, Avi, cortate Hacemos colecta, Avi, dale No es tan feo el corte No es tan feo ¿Cómo no es tan feo? Hacemos colecta Nicki Nicole está mirando el programa Pero le podía haber tocado uno peor toda rapada Está viendo Nicki Nicole, por favor, el programa Y va a decir cómo que no es tan feo No es feo el corte Es lindo el corte Pero por ahí, Avi no quiere ¿Te gusta Nicki Nicole? Sí, sé, corta Sí, sé, corta La hinchada del barrancés todavía que no hizo nada No me vas a calentar Pará Dale, Avi, cortate No me toques No me toques No me toques ¿Qué? Estás muy cerca a mí Estoy laburando, loco No me toques En mi espacio La pregunta es clara, Avi Si te cortás Tu equipo sube seis pasajeros Si no, no pasa nada Pero sube tres el azul Ya va a quedar bien, Avi Loco, ya está O sea, ese es el corte ¿El corto? Ser, ¿cómo es el corte exactamente? Y muy corto lo que tiene ¿Podés simularlo? A ver, ¿lo podemos simular más o menos? A ver Lo simulamos Así sería, mira, Avi Así sería Avi, te va a quedar bien, Avi Cortate Mirate allá Mirate allá, Avi Cortate, Avi Horrible Así sería Horrible A mí no está horrible Pará Igual también le podés decir Si te lo cortas Te lo podés guardar Y por ahí te pueden hacer extensiones con eso O lo donás Si se corta Si se corta Si se corta Es agua, che Que no dijo nada todavía, loco Pará Si se corta Si se corta Pará Ella quiere hacer una pregunta Ok Me lo puedo quedar para donarlo Obvio Obvio, me parece muy responsable Ya queda bien, Avi Bien La decisión es solo de Avi Muy bien Avi, no tiene que ser un momento triste Si es un momento de decir que no Es un momento que está bien Que entrenás la decisión propia Puede hablar el rojo Puede hablar el verde Puede hablar el azul Pero en este momento La decisión es de Avi A ver, me voy a meter acá con Están las profesoras Están ¿Qué dicen las profes? Que lo va a donar el pelo ¿Cómo? Lo corta, lo corta, lo va a donar Sí, eso no hay discusión Pero a ustedes que les recomiendo No, es hermosa igual Así que le va a quedar Es verdad, es verdad Le va a quedar divino Las profes, acá La profe de química ¿Qué dice? A ver, venga Venga para acá, profe ¿Qué dice la profe? Que lo tiene que cortar Pero lo quiere donar Así que no lo puede perder Pero se lo va a cortar La profe de química dice que sí ¿Hay más profesoras acá? A ver Perdón, hay más profesoras A ver Yo soy la profe de literatura Y le digo que es una persona hermosa Que el pelo no la define Pero que haga lo que siente en su corazón Que la vamos a tener igual Parece muy bien Hay más profes ¿Usted profe de qué? Física Profe de física ¿Qué dice la profe de física? Lo mismo Excelente persona y excelente alumna Lo que haga va a estar perfecto Cortate, Avi Muy bien Me gustan mucho Muy unidas Las profes y los chicos Bien Bueno Avi Todo Lanús habló Todo Lanús Silencio, por favor Habló Opinó Pero la decisión es solamente tuya Avi ¿Te cortás el pelo? A mí me queda todo bien Así que sí, dale ¡Oh! ¡Es increíble esta piba! ¡Nos mintió! ¡Nos hiciste creer que nos mintió! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Qué ator hermoso! ¡Tremendo lo de Avi! ¡Nos embaujó todo! ¡Qué increíble! Mirá la cara de la azul La capitana azul No lo puede creer No lo puede creer Es que Nico Son tres pasajeros Es un montón Pasan directamente a estar primeros Y la cap... No me quedo con la cara De la capitana azul Mirá, no lo puede creer Dice, me hizo entrar Pediste una sola cosa Que te guarden el pelo Así que... Lo quiero ganar ¿Cómo hacemos para guardar el pelo Para que no lo perdamos? Acá estoy hablando En serio No me vas a calentar Ahí lo atamos Y acá, perdón ¿Le vas a meter una tijera acá? Acá metemos máquina Claro, mete máquina acá Y después la emparejas Bueno Atención A ver Uy, Dios Pero ¿cómo nos hizo entrar a todas? Yo pensé que la estaba pasando mal Y no ¿Cómo? Ah, ya me cansé del pelo tan largo ¿No? Ya se cansó Toda una vida con el pelo largo Atención Va a venir la máquina Pará, ¿alguna otra cosa que quieras pedir? Extensiones Peluca Algo antes de que se dé todo Yo quiero chipá Solo chipá Solo chipá quiere Un cuarto de docena Un cuarto de docena No, mirá a la amiga La amo ¿Estás emocionada? Pobrecita Pero ella está chocha Es una hermosa Está emocionada Señoras y señores Música de tensión Poneme A ver A ver, pará, pará Dándolo todo Abby por Lanús Por el verde Ella que nos hizo entrar a todos Esa es la chucha, eh Abby, Abby, Abby ¿Cómo nos hizo entrar a todos con la actuación Pero la tienen que llevar para una novela de Telefe? Abby, Abby Ay, ¿sabés que le queda hermoso? Motivarlo Mucha, mucha cantidad Mucha cantidad Lo que está costando Guay Tenés mucho pelo, sí Mucho, mucho pelo A ver A ver No, lo que está costando Guay Tiene mucha, mucha cantidad No corta, si no va Esto no se hace con la tijera Perdón que me meta en tu rubro, ¿no? Pero no Es que es lo mismo La tijera no la va a cortar ¿Qué da la cantidad? Para mí sí, eh ¡Estás divina! ¿Está vos? No, no, está bien Guay Guay Qué linda Se viene, se viene, se viene Bien, Abby ¿Sabés que le está quedando con una onda bárbara? Siempre fue hermosa y siempre lo va a hacer Con el pelo como lo tenga La mejor amiga diciéndole sus palabras La amo y es una genia Y siempre le va a quedar todo hermoso Lo hizo por todo el equipo ¡Vamos, Abby! No, no, no Tenilo fuerte, por favor Uy, a ver ¿Puedo donar? Te estás mirando ¿Qué? ¡Ay, bien, bien! Ahora te lo va a emparejar todito Ahora te lo va a dejar bien, Prolí ¡Ay, no pesa! ¡No pesa, dice! ¿Cómo que te pesaba antes? Sí, que no, es un metro de pelo eso ¡Bien, Abby, bien! Increíble, hermosa ¿Te gusta? Sí ¿Avi? ¿Querés pasar tu Instagram, Abby? No lo quiere pasar, Liz, ¿no? Sí, mirá Y encima lo dona Encima hace bien, Abby ¡Increíble el equipo verde! ¡Fuerte el aplauso para Abby! ¡Qué hace que el verde suba seis pasajeros! ¡Y pasa enfrente la competencia automáticamente! ¡Automáticamente! ¡Pasen, pasen, pasen, vayan! ¡Increíble la luz! ¡Un aplauso para el equipo verde! Y ahí suben, mirá ¡Bien, bien! Juego donde hay que contestar Preguntas con dos opciones Pero también aguantar con los brazos Exactamente ¿Y quién empieza, señor juez? Va a comenzar el equipo verde ¡Uy! Para el verde ¡Uy, en el verde juega el colo! ¡El colo! ¿Le mandaron ahí colo o tenías ganas de jugar a este? ¡Colo! Yo tenía ganas ¿Vos querías? Tenías ganas Muy bien Que se compró a todas las profesoras El colo ¡Colo! No quieren al colo Mirá cómo brinda la gente del verde ¡Colo! ¡Colo! ¿Cuál es tu habilidad? ¿La fuerza o la sabiduría? ¿Eh? ¿La fuerza o la sabiduría es tu habilidad? Y acá vamos a depender más de la fuerza porque sabía que eso no Cuando veía el programa en casa la respondía bien pero acá es otra cosa ¡Perfecto! ¡Vamos con el colo! ¡Colo! Recordamos a las tribunas Hacer absoluto silencio Participantes Cabeza apoyada ¡Colo! ¿Con qué parte del cuerpo se realiza una pulseada? ¿Brazo o pierna? ¡Brazo! ¡Exactamente! Mateo del Rojo Mateo ¿Con qué nombre de qué especie animal se conocen a las batallas de freestyle? ¿De toros o de gallos? ¡De gallos! ¡Correcto! ¡Gual! Para el azul En nuestro país ¿A cuál de estas actividades se premia con el galardón Olimpia? ¿Deporte o teatro? ¡Deporte! ¡Sí señor! ¡Silencio absoluto en las tribunas! ¡Colo! ¿Qué director de cine estuvo a cargo de la trilogía de Batman protagonizada por Christian Bale? ¿Fue David Fincher o fue Christopher Nolan? David Fincher ¡No! Christopher Nolan ¡Colo! ¡Sube a la primera posición la rampa verde! ¡Ay! ¡Seguimos! ¡El colo sube! ¡Y seguimos con Mateo de Balvanera! ¿Qué tipo de ave es Woody Woodpecker? Más conocido como el pájaro loco Pájaro carpintero o hurraca Pájaro carpintero ¡Sí señor! ¡Waldel Azul! ¡Waldel Polvorines! ¿Con qué popular apodo se conoce el público fan de Justin Bieber? ¿Tinners o Believers? La segunda ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Colo! ¡Para el verde! Último aviso Silencio en las tribunas Se calentó el jefe ¡Colo! ¿Qué famoso coreógrafo director y productor teatral es el artífice de la famosa obra Extravaganza? ¿Flavio Mendoza o Aníbal Pachano? ¡Flavio Mendoza! ¡Sí señor! ¡Mateo! ¡Mateo! En las playas argentinas ¿Qué bandera indica que hay mar dudoso? ¿Roja y negra o amarilla y negra? ¡Amarilla y negra! ¡Correcto! ¡Wald! Para el azul ¿En qué ciudad cordobesa se celebra el festival de folclore más importante de Argentina? ¿Cosquín o Villa Carlos Paz? Villa Carlos Paz ¡Cosquín era la correcta! Y de esta forma ¡Sube la rampa! ¡Sube la rampa azul! Momento del colo del verde ¡Colo! ¡Vamos Polo! ¡Colo! ¿Qué país fue invadido en 1939 por el ejército alemán hecho que muchos indican como el inicio de la segunda guerra mundial? ¿Fue Polonia o fue Francia? ¡Polonia! ¡Correcto, Colo! Y sigue Mateo Mateo para el rojo ¿Cuál de estas opciones refiere al apodo más popular del famoso cantante Luis Miguel? ¿El mozo chicano o el sol de México? El mozo chicano ¡No! ¡Era el sol de México! ¡La correcta! Y de esta forma ¡Sube la rampa roja! Están todos igualados Momento del azul Momento de Wall ¡Wall! ¿La pata de qué animal da nombre a un tipo de pantalón por la forma particular que este posee? ¿Elefante o caballo? ¡Elefante! ¡Correcto! ¡Sol! Y sigue el colo ¡Colo! ¿De qué nacionalidad es el jugador de fútbol Paul Pogba? ¿Nigeria o francesa? ¡Francesa! ¡Exactamente! Mateo ¿Qué serie animada comenzó a emitirse en Estados Unidos a fines de la década del 80 en formato de capítulos de media hora? ¿Zow Park o Los Simpsons? Los Simpsons ¡Correcto! Seguimos con Wall Según la famosa canción de Yuya ¿Cómo hace el sapito que entra en la casa? ¿Croqui-croqui o tuki-tuki? Tuki-tuki ¡Ay no! ¡Croqui-croqui! Sube una etapa más la rampa Sube el azul momento del verde momento del colo ¡Colo! ¡Colo! En algunos países de Sudamérica ¿qué se celebra el primero de agosto? Día de la Pachamama o Día del Animal Día de la Pachamama ¡Correcto! ¡Colo! ¡Colo! Vamos con Mateo para el rojo ¿Cuántas estrellas en total posee actualmente la bandera nacional de China? ¿Tres o cinco? Cinco ¡Correcto! Wall del azul Wall ¿En qué deporte se destaca el argentino Adolfo Cambiaso? ¿Basket o polo? Polo ¡Correcto! ¡Colo! Para el verde ¿Qué artista popularizó la canción Reírme Más? ¿Leo García o Andy Chango? Leo García ¡Correcto! Mateo Rojo ¿En qué año de la década del 80 asumió Raúl Alfonsín la presidencia de la nación? ¿1983 o 1981? 81 No 1983 Mateo ¡Sube la rampa roja! Y sigue Wall para el azul está haciendo mucha fuerza Wall ¡Ay cayó! En la película ¡Oh! Todo entre el verde y el rojo ¡Vamos! Seguimos ¡Colo! La pregunta para vos es en la película El silencio de los inocentes ¿Cuál es el nombre de pila del doctor Lecter? ¿Yen o Hannibal? Hannibal ¡Sí señor! ¡Correcto! Mateo ¿Cómo se llama en español la canción del mundial Italia 90 interpretado por Gianni Nanini y Eduardo Benato? ¿La copa de la vida o un verano italiano? Un verano italiano ¡Correcto! Coló Para el verde ¿Con cuál de estos grandes muralistas mexicanos estuvo casada Frida Calo? ¿David Siqueiras o Diego Rivera? Diego Rivera ¡Correcto! Aguanta Mateo aguanta el rojo ¿En qué año se oficializó en 11 países de la Unión Europea el euro como moneda oficial? ¿1995 o 2002? ¿1995? No 2002 y sube la rampa a la última posición y cayó el equipo rojo ¡Correcto! Y ganó el Coló para la luz para el verde ¡Correcto! Coló festeja ¡Se vuelve loco! Festeje Coló festeje grite ¡Vamos! Grite más a la cámara ahí la tiene la cámara ¡Vamos! Y de la mano del Coló que lo festeja ¡Vamos! sube dos pasajeros el equipo verde la gente de Lanús ¡Eso! Avanti dos pasajeros ¿Quién sube? Sube Kiki y sube ese Kiki y ese son los dos pasajeros y de esta forma Nico el verde saca una ventaja tremenda El momento ¿Por cuántos pasajeros jugamos señor juez? Dos pasajeros Dos pasajeros Tienen que empujar las cuatro ruedas tienen que pasar la última loma y solo el conductor que está al volante del fitito se puede bajar y tocar el botón al final de la carretera que hace que su equipo gane Exactamente y tienen que pasar las cuatro ruedas Sí Gran ventaja tiene el equipo verde gran ventaja tiene la gente de Lanús Tremenda ventaja Nico van nueve pasajeros y el resto 19 y 17 pasajeros así que sin más preludio vamos rojo azul verde el momento es ahora y arrancan entonces a empujar saca ventaja el azul como arrancó el azul el rojo ahora se empata todo ayudan los de adentro ayudan los de afuera a ver lo destraba el verde lo destraba el verde lo destraba el azul parejísimo Nico están los tres en la misma loma de burro Atención detenemos la competencia ¿Qué pasó señor juez? Vamos a sumar un participante por equipo a empujar Un participante más uno verde falta ahí van todavía no ahí está Atención están todos igualados por dos pasajeros el momento el momento es ahora parece que lo destrabó el verde parece que lo destrabó el verde ahí se volvió a trabar mira el azul flor diferentes técnicas el azul va ganando es muy importante para el azul ganar porque por ahora no subió ningún pasajero Nico el único equipo que no subió a nadie es el azul y tiene unos centímetros de ventaja en este juego pero no pueden pasar la última loma la gente del azul la gente de Paul Borines hoy está dificilísimo Atención atención detenemos nuevamente la competencia sumamos uno más sumamos uno más cuatro entonces y se suma una mujer para el rojo una mujer para el verde me encantan las mujeres se ven la fuerza participantes Atención el momento es ahora y arrancan de vuelta será para el azul será para el verde será para el rojo y parece que es para el verde no me digas que para el verde está muy peleado con el azul pero el fondo está en el equipo verde y se sumó una mujer al equipo verde y logró la victoria mirá como lo gritan nos fue a gritar al micro Marian está sacado Marian pará Marian pará pará Marian ¿qué pasa? pero estaba sacado y cuando vino con el micrófono se cayó ¿qué pasó? no, 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 vamos más Nico ¿estás acá con Centurión? ¿qué hizo la diferencia? cuando dijeron que se sume alguien más se sumó ella una mujer para un juego de fuerza y lo ganaste así que por favor el verde pasa a la delantera de la mano de una mujer un aplauso por favor y suben dos pasajeros entonces mirá ella se sube uno y va ella y se viene el momento momento de la cinta momento donde todo puede cambiar sí señor y suena guión versión cumbia esa arriba, arriba, arriba arriba y ahora ¿qué le toca responder señor juez? comienza el equipo verde muy bien y ahora si arrancamos con el equipo verde música de tensión ¿cómo se llama el muñequito ese que tenés? Wilson Wilson es el Wilson de la suerte sí vamos a ver si Wilson te da suerte porque la pregunta es ¿de qué forma se llama en España al vegetal comestible que conocemos como alcaducil alcachofa melocotón o alcanfor alcachofa alcachofa sí señor correcto y sigue ella la heroína Abby que se cortó el pelo y que le prometieron chipá más que me dale que me la den está feliz Abby la pregunta para vos es ¿quién desarrolló la vacuna contra la rabia? ¿Louis Pasteur? Charles Darwin o Alfred Nobel la C la C ¿Alfred Nobel? sí no incorrecta Pasteur Dante del Rojo Dante Dante ¿qué nombre recibe la ganadería que se refiere al ganado vacuno? ¿es ovina ¿es caprina o es bovina? bovina correcto eso Naomi Naomi ¿cuál es la unidad de longitud que equivale a mil metros? kilómetros decámetros o hectómetro kilómetros correcto Naomi ¿Bauti? Lauti 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 ¿sos un tipo contento Lauti? encima es hincha de boca no ¿cómo no? de River hasta la muerte no, no, no no vas no vas a pasar así Lauti Lauti ¿cuál de estas personalidades históricas de nuestro país no fue presidente de la nación Carlos Pellegrini Nicolás Avellaneda o Cátulo Castillo? Castillo no sí la C ¿Cátulo Castillo? sí correcto dudó pero la metió Selena Selena ¿a qué equipo de fútbol de primera división se lo apoda El Cuervo Platense Aldo Sibi o San Lorenzo? San Lorenzo correcto Thiago el hermano del que iba a pescar qué mal le hicimos a ese pibe pobrecito ¿es verdad que va a pescar? sí pero tiburón ¿cómo va a pescar un tiburón? tenés razón la verdad que tenés razón ¿vos vas a pescar con él? a veces Thiago ¿en cuál de estos juegos de mesa pueden comprarse zonas de provincias argentinas? ¿el estanciero el juego de la vida o el Teg? ¿cómo? ¿el estanciero el juego de la vida o el Teg? el estanciero correcto lo jugaba mucho de chiquito el estanciero en la casa de mi abuela Aleli ¿qué pintor argentino realizó grandes obras teniendo como motivo el barrio de la boca y el riachuelo? ¿fue Quinquela Martín? ¿fue Zul Solar? ¿o fue Emilio Petoruti? la primera ¿Quinquela Martín? sí es correcto Aleli ¡ay! me pegó de casualidad ¡vamos! 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 Johnny Johnny ¿en qué año Diego Maradona fue transferido de Argentinos Juniors a Boca? ¿1977? ¿1981? ¿o 1984? ¿de el 84? no el 81 ¡ay! pasamos a Polvorines el azul que hasta ahora Nico no subió a ningún pasajero a nadie ningún pasajero pero cualquier cosa puede pasar así que Ro la pregunta para vos es según su alimentación natural y corriente ¿cómo se clasifica a un pingüino emperador? ¿carnívoro? ¿herbívoro? ¿o omnívoro? carnívoro exactamente correcto la primera en subir la primera participante en subir de Polvorines muy bien ¿cómo es tu nombre que no lo veo? ¿cómo? Kevin Kevin que te pusiste todo la bandera las rayas todo Kevin ¿qué es lo que hay que sacarse en la calecita para ganar una vuelta gratis? ¿sortija taba o tarugo? tarugo ay nunca fuiste a la calecita nunca te llevaron a la calecita boludo pobrecito no tiene infancia yo te voy a llevar era la sortija pero pará la generación de ellos que no fueron a la calecita ¿no fuiste nunca a la calecita? no ¿pero nadie acá fue a la calecita? sí pero dame la calecita tenés que ir a la calecita no importa ¿me vas a llevar? ¿me prometen que la llevaron? yo te voy a llevar a una villa del parque hermosa yo te voy a llevar a la calecita acá por acá te están encarando fuerte lo del azul sí, sí ¿qué pasa? ¿por qué son tan chapulleros lo del azul? terrible Abby la chica del corte de pelo Abby ¿cuál de estos personajes fue creado por Manuel García Ferré? Isidoro Cañones ¿Ijitus o Paturusú? la B ¿Ijitus? es correcto Abby vamos Abby la heroína la que colocó el equipo verde porque subieron seis pasajeros gracias a ella el colo hola ¿qué pasa colo? un poquito nervioso un poquito nomás el colo hizo todo y se chamulló todas las profesoras ganó el empuje ¿estás de novio colo? sí ¿con quién? con la chica que está ahí adentro del micro centurión ¿vos estás de novia con el colo? qué personaje ¿no? ¿qué es la cara? ella tiene una cara de buena encima yo tengo cara de malo no tenés cara de bravo de loco ¿sos un tipo romántico colo? ¿sos un tipo romántico? sí ¿qué haces de romántico? yo no puedo clasificar lo que yo hago como romántico ¿de qué segundo sos colo? libra libra está medio peleado ahí porque yo el 22 de octubre cumplo entonces es la discusión de mi familia libra o escorpio ok hay que preguntarle a Flor Jazmín que sabe de esto ¿dónde será libra o escorpio? ¿qué? ¿la novia de Franzoni? ¿cómo? ¿la novia de Franzoni? no, yo no dije eso no, no, no son amigos creo son amigos nos transformamos de repente queremos armar parejas Nico colo sí ¿cuántos minutos en total tiene un día? ¿1440 1880 o 1990? ¿me repetirás opciones por favor? ¿1440 1880 o 1990? la primera 1440 correcto colo ¿sabés que le pegó? de casualidad le pegó no sé para mí la pensó la pensó uy ¿qué hace? ¿la pensé? muy bien la pensó ¿vale Tino? Tino buenas buenas ¿estoy por respetuoso Tino? sí obviamente muy bien ¿qué quiere hacer cuando termine el colegio Tino? estudiar actuario en economía opa muy difícil esa carrera eso bien Tino ¿cómo se llaman los huecos de las mesas de pool donde se tienen que invocar las bolas? ¿bucecas vitrales o troneras? troneras correcto Tino Nico mirá mirá tremendo tres pasajeros le queda nada más al verde y tiene que contestar paraguayo dale paraguay ¿sos de Paraguay? no descendencia ah por la duda pregunta no claro y si escúchame paraguayo ¿cómo se llamaba la legendaria ciudad perdida de América hecha de oro que buscaban los conquistadores españoles la Atlántida el dorado o corpus christi el dorado la sabés si ¿estás seguro? si es correcta histórico dos pasajeros pasajeros nada más atención si Marian antes que nada puedo mandar un saludo a todos mis familiares y a un grupo de amigos que tenemos que jugamos a la pelota llamado Palurcia bien así que para ellos atención atención porque esto es así si Marian contesta correctamente este número Flor pasa a uno más uno que es el capitán se termina todo y el verde va a elegir entre dos llaves tremendo claro porque el último pasajero no responde las preguntas así que Marian todo queda en tus manos atención ¿qué película basada en un hecho real popularizó la frase Houston tenemos un problema fue impacto profundo fue Apolo 13 o fue el quinto elemento Marian Apolo 13 ¿estás seguro? segurísimo ¿la viste? no ¿y por qué estás seguro? porque soy yo son todos unos personajes lo del verde Marian ¿qué pensás? es correcta Marian sí Marian es correcta yo te lo puedo creer y entonces metió todos los pasajeros el equipo verde entonces señor juez es el momento de que pasen todos los pasajeros suben todos menos el último pasajero es tremendo lo que pasó que pasen todos entonces histórico nunca pasó esto es impresionante porque claro el verde va a tener un 50% de posibilidades de elegir la llave correcta claro 50% de posibilidades tiene el verde tiene la gente de la luz lo tiene Nini en sus manos ¿por qué sos vos Nini la elegida? porque estuvimos hablando mucho y al final dijimos vamos a dar suerte y me mandaron a mí ¿por qué? porque fueron uno de los números que tiré yo y no entendí muy bien pero la eligieron a ella la eligieron a ella ¿puede ser que el capitán Chelito imita bien a uno de los cantantes de cumbia del momento? venga 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 con los ojos con los bravos mientras los bravos le mando fuego y me revuelo me revuelo me revuelo me revuelo me revuelo me revuelo hay baile el humo que me fumo me siento el número uno cuando echamos el culo para ver vení vení enséñalo Chelito vení Chelito tiramos esta vos te salen esta Nico yo siento que me rompo los meniscos y hago eso que la noche me buscan mis ánimo en un coche te sale bien quieto quieto mejor bailarín que pasa ahí acá está igual Molina dice dale loco dale que quiero probar que decís la saca o no la saca no no la saca y Julia acá del azul que dice no no la saca te imaginás que no la saque tienen solo si ella no acerta va a tener solo una chance el rojo y solo una chance el azul ahora te imaginás si ella no acierta y acierta uno de los chicos ah bueno es que acá puede pasar cualquier cosa Nini la tenés pensada ya si es un número que ya debatimos el curso y dijimos va a ser esta cual es el número perdón antes que pase Xavi que pase Xavi el conductor adelante Xavi está cada vez más está cada vez más cheronca Xavi ¿no? está cada vez más cheronca ¿cómo? está cada vez más canchero Xavi más suelto más suelto la gente en la calle te saluda sí, sí, sí la gente me dice ¿qué hace Xavi? ¿es verdad que te hacen así por la calle? te hacen más en ¿cuál arranca? ¿cuál arranca? mira Xavi un dandy Xavi bien Nini ¿cuál es la llave elegida por Lanús? la dos agarra la llave voy a subir por acá y ella misma se la da la dos ella misma y dijo que la eligió todo el curso Nico sí como vos bien dijiste la eligió todo Lanús atención ¿qué dice elegante? ¿sale o no sale? nos fuimos ¿qué dice el colo? nos fuimos perro hicimos historia nos hicieron historia ¿qué dice Xavi? que le cortaron el pelo nos fuimos y volvimos ya nos fuimos y volvimos ya ¿te animás Flora a preguntar en el micro azul a ver qué dicen? porque a ver si están con entusiasmo ¿no? ¿qué dice el azul? ¿se va el verde? ¡no! ¿y qué dice el rojo? ¿se va el verde? lo cierto es que toda Lanús y toda la zona oeste tiene tiene un 50% de chances de irse a las caras el colo está acá no puede más dicen que si le besás la cabeza a Xavi tienen suerte colo igual mirá todas las cosas de suerte que tienen acá arriba Nico el pelo de todo toda la macumba acá ¿qué es esto? el pelo que lo van a donar encima me lo pueden donar a mí ese pelo y no tendría mal Xavi Atención ¿contamos todos? ¡sí! ¡todo bien! ¡sí! ¡lo fuimos! ¡lo fuimos! ¡a la cuenta! ¡el pelo! ¡a la cuenta! de 3 2 1 ¡arranca Xavi! ¡arranca! ¡arranca Xavi! ¡arranca Xavi! ¡arranca Xavi! ¡arranca Xavi! ¡la luz se va a Bariloche contra Bell Rock! ¡ay Dios mío! después de ganar muchos juegos pero vamos a confesarlo que Xavi dio la ventaja de 6 pasajeros ¡ay 6 pasajeros! ¡clave! ¡impresionante! la verdad que de los equipos que mejor jugaron durante todo el programa te digo ¡eh! ¡impresionante! exactamente unidos demostraron que la unión hace la fuerza acá estamos con el sobre que está firmado por los padres que dice cuál era la llave que arrancaba el micro de cada equipo fíjate 17 azul 2 verde 10 rojo la 2 fue la verde fue la de la luz y se van a Bariloche ¡ay! a Bariloche contra Bell Rock y nosotros Nico ¿cuándo nos vemos? el domingo que viene ¡chao! todo el mundo ¡Gracias!